¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Hoy vamos con un preguntas y respuestas. Ya sabéis que a final de mes, cada final de mes, me gusta hacer este tipo de vídeos para contestar algunas dudas frecuentes que tengáis o que queréis preguntarme algo, pues os contesto en este estilo de vídeos. Antes que nada te quiero recordar que yo soy Gabriel de UnboxMe y me puedes seguir en mis redes sociales. Y es aquí, en mis redes sociales, en Twitter o Instagram, que os pregunté que, bueno, que quería hacer un preguntas y respuestas y utilizaseis el hashtag UnboxAsk para preguntarme cualquier duda. Y, evidentemente, me habéis preguntado algunas cosillas, así que vamos a responder vuestras dudas. Avaish me pregunta, ¿podrías hacer un vídeo de cómo ordenar los cables externos e internos? Pues la verdad es que es un vídeo que tengo en mente desde hace muchísimo tiempo hacerlo, pero es muy difícil grabar este tipo de situaciones o este tipo de montajes, por así decirlo, de cómo ordenar los cables. Sí que puedo hacer algunos consejos, sí que puedo hacer unos tips, unos life hacks, por así decirlo, pero realmente es difícil grabar ese estilo de vídeos. Pero bueno, intentaré hacerlo y si sale algo guay, pues lo subiré al canal sin dudar. Vamos con la siguiente pregunta de Juan Valcarce y me pregunta, ¿cómo se llaman las canciones que usas en tus vídeos? Pues bien, realmente no me sé el nombre de todas las canciones que uso en mis vídeos, pero lo que sí sé es que, bueno, la temática en la que están o el género en el que están son instrumentales de hip hop, instrumentales de rap. Ya sabéis que a mí me encanta la música hip hop, la música rap, como lo queréis llamar, incluso ahora la nueva moda del trap, pues esas bases lentas y demás con ese estilo, el estilo jazz, me encantan y son las canciones que utilizo normalmente en mis vídeos. GamerCardosPC me pregunta, ¿qué opinas de la realidad virtual? ¿Has probado Oculus Rift, HTC Vive o PlayStation VR? Pues en mi opinión, pero que no se basa en mi opinión, sino que opinión general de algunos cercanos míos, es que dicen o cuentan ellos que sí que les gusta bastante esta realidad virtual, pero que aún le falta algo de margen de tiempo, por así decirlo, para que realmente valgan la pena, porque ahora mismo están desarrollando más películas interactivas que videojuegos y demás, y bueno, pues que tienen que adaptar todo ese mercado a la realidad virtual. Y por otra parte, me preguntas que si he probado alguna de las gafas de la realidad virtual que hay. Pues es curioso porque no he probado ninguno. NVIDIA me invitó a ir a un evento suyo para probar la realidad virtual con Alex el Capo, Alex V y demás, y no pude ir por otras circunstancias de que no podía ir. Y bueno, me lo perdí, y es una experiencia que perdí, y me arrepiento de ello, pero bueno, algún día probaré cualquiera de estas gafas de realidad virtual, y supongo que me gustará la experiencia, aunque seguramente si la estuviese cada día en casa, pues digamos que al final me cansaría porque realmente no hay mucho mercado, aunque estoy hablando así con mucho desconocimiento, porque realmente no sé si hay muchas cosas en la realidad virtual o no lo hay. Y es por eso que también mucha gente no compra ese estilo de gafas. Así que bueno, esa es mi opinión en la realidad virtual. Otra pregunta más, y es Gerard, que me pregunta que qué socket recomiendo más del cara al futuro. ¿Sacará más del 1151 de Intel o es mejor comprar una placa base 2011 V3, con el supuesto, bueno, los correspondientes procesadores 2011 V3, y ir cambiando de procesador. Pues bien, de cara al futuro, ¿qué recomiendo? Pues ni idea. Estamos viendo que en el socket 1151, 1156, en el 2011 V3, prácticamente en ninguno de esos sockets hay mucha diferencia entre procesadores. Hay una diferencia del 3,6% que es inapreciable. Algunos suben el consumo y demás, que es lo que estamos viendo ahora con los últimos procesadores de Intel, los 7000, y bueno, realmente ves a que te dé más rabia. Yo iría por los últimos, los que están de moda, aunque no haya realmente muchas mejoras, aunque bueno, en teoría los procesores de Intel, la única mejora que han añadido es que vamos a poder reproducir Netflix en 4K. Es algo que han puesto en plan, bueno, pues solo podéis reproducir en Windows 10 y Netflix en 4K y poquito más. Y bueno, tonterías aparte, realmente no le veo ningún futuro a todos estos nuevos sockets, básicamente porque prácticamente todos son igual. Y no es que no vea futuro, sino de que lo veo un poco tontería hoy en día actualizar de un ordenador que tenga un Intel i7 tope de gama de hace unos cuantos años, porque básicamente casi todos rinden exactamente igual. Hay muy poca diferencia, no crean cuellos de botella. Si tenemos un buen i7 o un buen i5, y incluso los procesadores AMD, como el ordenador que estáis viendo aquí atrás, realmente están rindiendo suficientemente bien para, digamos, la edad que tienen estos procesadores de AMD, por ejemplo. Así que bueno, yo iría al que te dé más rabia, porque realmente no vas a disfrutar de mucha diferencia. Eso sí, de aquí muy poco salen los AMD Zen y veremos qué pasa con estos nuevos procesadores de AMD. Pero en el momento, bueno, no se sabe. DREOX me ha hecho varias preguntas y una de ellas es muy interesante, que es, por ejemplo, ¿qué recomiendas para entrar en YouTube? ¿Recomiendas esperarme a que cambie un poco mi voz y que para mejorar mi habla y demás? Tiene 14 años. Bien, yo te recomendaría empezar desde ya, siempre que tengas tiempo libre y nunca afectue a tus estudios. Realmente, creo que la experiencia de YouTube, en cuanto a desarrollo personal, mola muchísimo siempre que hagamos cosas guays, ¿no? Intentemos hacer cosas guays, porque por el camino vamos a aprender muchísimas cosas que nos van a servir de cara a la vida real, que yo llamo siempre la vida real, que no es lo que es en el colegio o lo que en teoría es la vida, sino el mundo real cambia bastante. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer y empezar vídeos en YouTube hablando, locutando, te va a servir para vocalizar mejor, para aprender nuevas palabras, para saber estructurar un guión, para hablar de cara al público. Creo que son habilidades que son buenas para la vida real, como otras habilidades audiovisuales, para editar, para controlar la música, los niveles, modular la voz, etc. Tiene un montón de ventajas que creo que hoy en día sirven de bastante en cuanto de cara al público, por así decirlo, es decir, en la vida real. Y creo que sí, que es algo bastante guay. Yo empezaría cuanto antes, no esperaría a que me cambiase la voz. Tenéis ejemplos de cómo han ido evolucionando en la vocalización, en la habla, en la fluidez. Gref, por ejemplo, Tegref, que empezó desde muy pequeño, por así decirlo, y miradlo ahora que se está comiendo el mundo. Entonces, yo recomendaría empezar desde ya, básicamente, sin prisas. Poquito a poco, vamos aprendiendo y vamos evolucionando en cuanto a la plataforma y a la vez a la vida real. También Dreux me hace otra pregunta y es que, ¿recomiendas la RX 470 para jugar a 1080p en ultra o alto y en un futuro bajar de los gráficos? ¿Podría llegar a 4 o 5 años? Pues esta RX 470, que es una buena tarjeta gráfica, tenéis el análisis por aquí arriba, lo voy a dejar en una tarjetita, realmente creo que es una tarjeta gráfica pensada, parece que esté pensada para jugar en 1080p más de 60 FPS, porque realmente da la talla en muchísimos juegos a más de 60 FPS en todo un ultra. Y sí, es verdad, creo que sí que puede durar perfectamente 4 o 5 años bajándolo de los gráficos y puede ser que se convierta en una tarjeta gráfica muy longeva como lo es ahora la GTX 660 o la GTX 970, que para lo que fueron en su día son unas muy buenas tarjetas gráficas. Entonces sí, claro que lo recomiendo porque en calidad-precio creo yo que está muy muy bien. Ahora sí, se presenta un problema, y es que ahora mismo tenemos un problema en lo que es en las tarjetas gráficas de gama media, básicamente porque tenemos muchas que rinden casi igual y que cuestan casi lo mismo. Me explico, tenemos la RTX 470, la 480 y la GTX 1060 en dos versiones, la de 3 GB y la de 6 GB. ¿Qué pasa con esto? Pues casi todas, por no decir todas, prácticamente tienen casi el mismo rendimiento en algunos juegos de punta AMD, en otros les punta NVIDIA, pero prácticamente tienen en general casi el mismo rendimiento y por otra parte también tienen casi el mismo precio. Entonces, bueno, es el dilema que tenemos muchos en cuanto voy a por NVIDIA o voy por AMD, porque AMD tenemos unas opciones que pueden ser un poquito más económicas y no hay tanta diferencia y bueno, es un cacao mental realmente el elegir una tarjeta gráfica de esa gama porque los precios como ya os digo son muy muy parecidos y el rendimiento también es muy parecido. Así que bueno, en general, a la respuesta a tu pregunta, sí, recomiendo la RTX 470 igual que la 480 igual que la GTX 1060 porque todas tienen prácticamente el mismo rendimiento y demás. Daptricio me pregunta ¿Qué prefieres? ¿Switch brown o blue? A esta primera pregunta es evidente. Son dos switches que me encantan. El blue y el brown me encantan pero me gusta un poquito más que sea algo silencioso no tanto el click. Entonces, en mi elección personal que es lo que tengo ahora usando son los cherry brown que me encantan. Los switches cherry brown me encantan y lo gozo mucho cuando estoy escribiendo en un teclado con estos switches. Y otra pregunta más me dice ¿Cuántos años tengo? Tengo 24 años aunque sé que parezco muchísimo más joven no sé ponme unos 12 años o así y me pregunta también que si estudio trabajo parece que estoy ligando conmigo no estudio aunque bueno de aquí puedo contraer a estudiar otra vez de nuevo aunque sí que estoy estudiando algo pero ahora no lo quiero decir y bueno ¿Y trabajo? Pues sí, trabajo de esto que ves en esta pantallita trabajo y muchísimas otras cosas ¿Y cuántos teclados tengo? Pues tengo no sé cuántos tengo no los he contado pero tengo muchísimos tengo el color master es que tengo muchísimos tendré unos 10 prácticamente 10 o 15 entre 10 y 15 teclados creo y por último elo del lol pues un madera 5 no porque entré en promo y ahora soy madera 4 creo que sí que soy madera 4 está muy guay jugar con acercas y jugar con gente que trollea y demás está guay el juego del lol está muy guay y por último acabamos con la con otra pregunta de deaptricio que si no se hace el vídeo muy muy largo personalmente ¿qué prefieres para un PC medio? ¿Intel o AMD? pues bien entre para personalmente para un PC medio es decir supongo que en general ¿no? si Intel o AMD pues realmente me da exactamente igual y eso puede ser que le choque a algunos porque pensarán que soy un fanboy de Intel o un fanboy de AMD y para nada yo siempre lo que miro son benchmark y voy a preferir siempre lo que me dé mejor rendimiento por el precio que estoy pagando es verdad que si yo pago X precio y en gamas inferiores me da más rendimiento AMD por el mismo precio que Intel pues voy a preferir AMD pero si me voy a las gamas altas evidentemente si me da mejor rendimiento Intel que AMD pues me voy a ir a Intel no es que me guste más un color que otro sino sinceramente o sencillamente es que cuál me da mejor rendimiento entonces si yo me puedo permitir comprar una tarjeta gráfica o un procesador en este caso de gama alta voy a ir al que sea de gama alta y si es Intel el que tiene el mejor procesador de gama alta voy a comprar un procesador Intel y si en el lado contrario es AMD el que tiene un mejor procesador en gama alta que de momento no pues compraría AMD pero ya está hacer esto de fanboys y comprar porque te gusta la marca dejando el lado rendimiento es una tontería así que nada hay muchísimas más preguntas en este hashtag espero que os haya gustado este vídeo os recuerdo que para este mes sí que va a haber muchísimas más vídeos porque me he ordenado un poquito más ya os digo que siempre tengo un cacao en casa se acaba de caer un tornillo de la silla así que bueno voy a cerrar este vídeo ya espero que os haya gustado este vídeo recordad que podéis seguir por mis redes sociales ya veis twitter e instagram suscribiros a este canal si os ha gustado este preguntas y respuestas y bueno lo que decía que de aquí nada pues vais a ver muchísimos más vídeos porque ya os digo que esto es un cacao y vais a ver algo más sobre este 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 ordenador que tenéis aquí al lado en color rojo que está muy muy chulo así que nada nos vemos en más vídeos